Calamatón 2016 fue una de las campañas solidarias que menos participación tuvo de la comunidad, logrando solo 4 millones de pesos. A tres meses de la realización de esta actividad, el Sindicato de Trabajadores Nº 2 de Codelcochukicamata entregó 21 millones de pesos a esta causa solidaria, aporte que fue determinado a través de una asamblea con sus trabajadores socios. Pero llamamos a nuestros socios para que cooperaran tanto para la Teletón como para Calamatón. Y Calamatón para nosotros es muy importante porque es una institución de la zona que atiende a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros adultos mayores, a una gama de personas que lo necesitan. Así que estamos felices y orgullosos de poder entregar este aporte. 21 millones de pesos que fueron agradecidos por la organización Calamatón, quienes también esperan en los próximos meses comenzar a mostrar lo que será su nuevo programa de trabajo para la próxima campaña solidaria. Y para nosotros este es un logro muy importante, ya que en la Calamatón, ustedes saben, no fue bastante mal, pero esto es un ente apoyador grandioso, donde las instituciones van a poder hacer un poquito más de lo que habíamos pensado. Sí, vamos a empezar luego a hacer ese trabajo. Ojalá todas las instituciones se pongan la camiseta, empiecen a trabajar y se quieran mostrar. Campaña solidaria de Calama que reúne a 13 organizaciones sociales de la ciudad que trabajan en torno a la discapacidad y rehabilitación de personas con patologías como síndrome de Down, autismo y diabéticos, entre muchas otras.